Enrique, buenos días. Para toda la gente que nos sigue desde nuestro canal, como podemos observar, aquí habéis lanzado un concepto nuevo, que es Zenon, que ya conocíamos como una surface tradicional, entre comillas, para edificación, pero aquí habéis dado un pasito más. Cuéntanos, Enrique, un poco cuál es vuestra apuesta y luego nos presentarás también a Fabio y comentaremos con él. Bueno, vamos a ver, Zenon es una marca completamente nueva, llevamos muy poco tiempo en el mercado, somos conocidos por los platos de ducha, encimeras, pero para nosotros queríamos tener un punto de inflexión en el cual queríamos dar un giro y dar un empujón fuerte a nuestra marca. Entonces, es cuando decidimos y conocí a Fabio, que nos dio la oportunidad de poder colaborar y poder lanzar una serie de productos completamente nuevos, completamente diferentes, y que nos podían ayudar a dar realmente un impulso fuerte a nuestra marca. Correcto, estamos aquí con Fabio, voy a pasar, si me permites, Enrique, un poco, buenos días, Fabio, ¿qué tal? Buenos días. Fabio Rotella, un famoso diseñador aquí en Italia y trabajan en Milán, ellos están en Milán, y que habéis comenzado una nueva andadura, esta bonita experiencia, como comentabas, de una empresa española, como en este caso es Zenon, y un estudio italiano. Cuéntanos un poco el desarrollo que habéis acometido aquí. Sí, la cosa muy interesante, muy interesante es esto, es una historia de dos personas que se conocen y que trabajan juntos, esto es muy bonito. Enrique es un importante imprenditore español, y yo soy un creativo italiano. Insieme, nosotros estamos haciendo un nuevo desafío, Zenon es una nueva idea, nosotros queremos solo el surface, el materiale solo el surface, una nueva visión, es una visión moderna, es una visión completamente nueva, es una colección para el interior y exterior, para los arquitectos, albergos, villas, luxo. Pero Zenon es también, preta por ti. Perdona, un segundito, para el que no lo haya entendido, lo que está trasladando es que es una bonita experiencia, verdaderamente como emprendedor italiano y emprendedor español, están luchando por este solid surface, sea otra alternativa más a lo que son nuevos conceptos de diseño. Yo soy muy contento porque esto es el inicio, pero Zenon diventerá una azienda muy importante, reconocida, con identidad y con una colección que vendrá en todo el mundo. Correcto, y además vemos en este caso, Fabio, que habéis empezado incluso por la línea de iluminación, luego veremos más producto, mobiliario, habéis abierto un abanico bastante amplio, ¿no? Sí, porque vamos a partir de un concepto de decoración, y esto es nuevo, es la primera vuelta que el solid surface es en este concepto. Este concepto, esto DNA, DNA, parte y diventa lampas, diventa screen, collection... Pues... Pues... Pues muchas gracias, vamos... Escúchame ver el español. Perfecto, tu español es un mix, un mix, pero muy bien, muy bien, Fabio. En este caso, muchas gracias por hacer el intento. Y vamos a pasar ya con Julio, que nos va a explicar un poco... Gracias, Julio. Pues bueno, ¿qué significa para Zenon esta apuesta comercial? Y desde tu punto de vista, ¿cómo pensáis, Lanfarro? Desde... Entre todo, buenos días. Desde el punto de vista comercial, en el campo que a mí se me ocupa, es una apuesta muy importante, ¿no? Reconocer un material donde le podemos dar muchas utilidades y muchas soluciones. Es decir, entramos en un campo de arquitectura, entramos en un campo de decoración, donde podemos entrar con un producto cuando vas a la hora de la venta, que es de lo que me ocupo, decir a un arquitecto o a un creador, decirle, ¿qué quieres hacer? Yo te lo puedo hacer. Es claro que con Zenon Plus y con Fabio Rotella vamos a crear dos tipologías diferentes de producto. Será el Zenon Plus, que es un concepto decorativo, un pret-a-porter, ¿para qué cosa? Vender también lo que es el día a día, que es unas empresas que venden el día a día. Es decir, nosotros vendemos muchos platos de ducha, vendemos muchos lavabos para toda clase de clientes. Pero a nivel decorativo, a nivel de arquitectura, lo que ha realizado el señor Fabio Rotella, como experiencia profesional dentro de su campo, nos da a nivel comercial un resultado muy importante, que es fusionar estos dos conceptos para que el plato de ducha sea importante, como puede ser importante una lámpara de este estilo para un hall de un hotel o una villa o la señora María, digamos en común, entre comillas, bien dicho que todo lo entiende, pueda comprar un producto Zenon Solid Surface. Ese es el concepto que nosotros a nivel comercial tratamos de vender. Es decir, tenemos una escala A, B, C. Es claro que vivimos, las empresas viven del C, pero tenemos que crear una marca. Es importante para una empresa española, como han hecho siempre los italianos, crear un brand. ¿Cómo se logra un brand? Crear productos diferentes que no existen en el mercado. Y eso se encargará Fabio Rotella, que es profesional y tiene la experiencia de tantas empresas y marcas que él ha lanzado a nivel mundial. Entonces ha sido un placer y es un placer que Enrique Cifre entienda este concepto y que Fabio colabore con nosotros. Muchas gracias Julio y nos queda claro, os animamos a que lo lancéis de la mano de Fabio y que lógicamente os salga muy bien, porque así está siendo la respuesta en Italia. Y enhorabuena, que tengáis mucho éxito y vamos viéndonos en el camino. Gracias Julio. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.